Estamos en condiciones de comenzar con el escalafón operativo y dentro del escalafón operativo vamos a comenzar con los cargos de capataz 2 y de encargado o de operativo que es el grado 5 que son los funcionarios que son operadores de maquinaria vial en general que tienen un vehículo complejo porque son camiones con zorra, motoniveladoras y todo lo demás. Eso está en las bases, está colgado en la página, cada una de las bases dice que los funcionarios deberían o pasar por recursos humanos para que nosotros les expliquemos o entrar a la página de la Intendencia donde están todas las bases. Si ellos están en esa situación y cumplen con los requisitos que está pidiendo el concurso, les ruego que pasen por recursos humanos y se inscriban. Y el primer concurso nosotros ayer ya alargamos el llamado y a partir del 6 de septiembre el tribunal estaría en condiciones de estudiar cada uno de los funcionarios. Nosotros lo que tratamos de hacer en todo este tiempo fue justamente al funcionario que está haciendo la tarea, reconocerle la tarea y dejarlo con su cargo, por lo menos hasta que surgiera esto de los concursos y ahí sí los dejábamos en forma definitiva. Este proceso va a tener tres etapas. La primera etapa es concursos de mérito, solamente de mérito y antecedentes para los funcionarios que no tienen cargos gerenciales, que son estos que dije. Después concursos de oposición y mérito para cargos gerenciales. Y la tercera etapa es la presupuestación y el ingreso a la posibilidad de la carrera administrativa de funcionarios contratados. A partir de este momento en la Intendencia de Río Negro ya no va a haber más promociones como se dice a dedo, ya todo va a ser por concurso y dependerá de cada uno de los funcionarios. En general lo que se realiza es o una vez al año todos los cargos que quedaron bastantes, o sea por gente que se jubiló, por gente que renunció, que se fue, van quedando cargos vacantes y esos cargos generalmente en otras intendencias se hacen así, una vez al año se llama para concursos para proveer esos cargos. Hay que entender que esto es un régimen transitorio que se va a hacer por única vez y justamente la idea es ordenar la casa, como decimos nosotros, llevar en primera instancia a partir de los méritos de cada uno de los funcionarios, el funcionario al cargo que está ocupando.